Venga, un sistema, un problema. Venga, doñito. Venga. Venga. Vamos a ver, aquí lo primero que hay que hacer es 7 sextos. ¿Sí o no? No mola. ¿Qué hago? ¿Vale? La primera la dejo igual. Y la segunda, 6 entre 1, 6 por X, 6X. Más 6 entre 1, 6 por Y, 6Y. 6 entre 6 y 1, por 7, 7. ¿Y ahora este por qué método lo hago? ¿Qué hago? Multiplico hasta por 2. ¿Qué hago? Y ahora la resto. 6X menos 6X, 0. 4Y menos 6Y menos 2Y. Y 6 menos 7, menos 1. Y es un medio. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? Pero yo te quiero ver haciéndolo. Yo te quiero ver mirando. Yo y todo el mundo. ¿De dónde? Salaben. ¿Dónde estáis? Sí. ¿De dónde pongo la I, pongo este número, no? Sí. ¿Pero qué te dan en el dibujo? ¿El dibujo te lo dan? Sí. O sea, que tú me estás diciendo que te dan esto. ¡Shh! ¡Shh! Tomela, no le digas nada. ¡Nada! Aquí lo ve mejor. Dice, mira este. ¿Cuánto da la X. Muy bien, dos tercios. Mira este problema. Dan esto. Dice. ¿Qué pasa? Dice que el perímetro es 49,6. Pues entonces, si es isósceles, esto tiene que ser lo mismo que esto. Entonces, si es isósceles, esto mide lo mismo que esto. Y si el perímetro es 49,6, el perímetro es la suma de los lados. X más este. ¿Vale? Ya está. Ya lo veo. Vale, ahora quiero que haga la de esto eléctrica. Aquí. A factura. Hazla. Si no te quedas con nada por ahí. Trae. Que lo he hecho antes, con Álvaro. Y con Carmen. Vamos a ver. Tú tienes a Álvaro y a Rita. Antes lo hemos hecho con Álvaro y con Carmen. Porque estaba Carmen aquí. Vamos a ver. Álvaro tiene X y Rita tiene Y. Y ahora, en el primer caso, Álvaro regala a Rita cuatro discos. Álvaro da... ...cuatro a Rita. Entonces, si Álvaro le da cuatro discos a Rita, Álvaro se queda con cuatro menos. Y Rita con cuatro más. ¿Sí o no? Y ahora, en el otro caso, Rita da seis discos a Álvaro. Si Rita le da seis a Álvaro, Álvaro tiene seis más y Rita siete menos. Digo, seis menos. Entonces me dicen, si Álvaro regala cuatro discos a Rita, ...ela tiene el doble que él. Ella, Rita, tiene el doble que Álvaro. Alejandro, vente aquí. Alejandro, aquí. Porque estás hablando. Ahí. Estás hablando. Ponte ahí ya. Y ahora, si Rita da seis a Álvaro, entonces será él quien tenga el doble que ella. Álvaro tiene el doble que Rita. Ya está. Obviamente, el que tiene más, tiene el doble que el que tiene menos. El que tiene más, tiene el doble que el que tiene menos. Y para hacer esto bonito, yo haría esto. Es que no te hace falta el enunciado. Pues no te hace falta. Que lo opere y punto, dice. Carmele. He pasado el menos ocho aquí y la ahí para allá. Y lo hago, yo qué sé, por sustitución mismo. Por reducción. Voy a multiplicar la de abajo por dos. Y luego la resto. Me queda tres I igual a cuarenta y ocho. O sea, que I es dieciséis. I sería catorce. Y. Y. Y.